Se acabó el discursito ese del golpe blando, de que él es la víctima, así avanza marcha de los inconformes con gobierno Petro. Miles de colombianos se volcaron a las calles de varias ciudades de Colombia, inconformes contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde muy temprano miles de colombianos salieron a marchar en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien se ha visto salpicado por escándalos como el presunto ingreso irregular de dineros a su campaña presidencial, los cuestionados nombramientos en algunas entidades y las reformas que plantea como la de salud. Entre los marchantes, el escandidato presidencial Enrique Gómez, quien salió a protestar en Bogotá y desde la plaza de Bolívar, celebró la salida masiva de Ciudadanos a las calles. Contundente mensaje, esta es la luz colombianos, al final del túnel. Reservistas, pensionados, empresarios, gente a pie que le dice no al mal gobierno, no al abandono de la ciudadanía con los violentos, no a la impunidad. Se acabó el discursito ese del golpe blando, de que él es la víctima. Aquí lo que hay es democracia. Ciudadanos colombianos, manifestándose en paz el apoyo a la Corte Suprema de Justicia y a la democracia colombiana, dijo Gómez desde la plaza de Bolívar en Bogotá este miércoles 6 de marzo. Por su parte, el senador David Luna, del partido Cambio Radical, también presente en la marcha desde la plaza de Bolívar, dijo que no permitirá que el gobierno Petro ponga en riesgo la salud de los colombianos. El congresista Luna también le pidió al gobierno Petro que no vaya a malgastar el presupuesto de más de 80 billones de pesos que lamentablemente quiere poner al servicio de la politiquería. Acá hay una gran cantidad de pacientes y ciudadanos que están exigiendo que haya control territorial, que haya seguridad. Por su parte, el senador Miguel Uribe del Centro Democrático resaltó la multitudinaria asistencia de ciudadanos a la marcha este miércoles. El congresista dijo que los colombianos en las calles están enviando al gobierno Petro un mensaje de unidad. Colombia unida hacia la victoria. A dejar atrás la miseria, la pobreza, la delincuencia que representa este gobierno. Hoy estamos uniendo a Colombia, trascendiendo a las ideologías políticas con el propósito de defender la democracia y la libertad. Le hemos dicho a la Corte Suprema que no se deje presionar y que los apoyamos. Al Congreso que no sea cómplice de las reformas que le hacen daño al país. Y a Gustavo Petro que no gobierne para una minoría violenta, sino que gobierne para todos los colombianos. Dijo el senador Uribe en Vicky en Semana desde la Plaza de Bolívar en Bogotá. Desde Medellín, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal dijo que los ciudadanos están unidos y decididos a no dejarse robar el país. La gente está inconforme, pero la sensación más destructiva de un país es la incertidumbre. La incertidumbre trae huida de capital extranjero, trae el que la gente se recoja. Viene el desempleo, el empobrecimiento. Petro cada vez que se levanta o cada uno de sus ministros iluminados lanza una afirmación que destruye la economía. Aquí salió todo el mundo a marchar, aquí no hay partido. Aquí están los arrepentidos que le creyeron a Petro. Aquí estamos todos unidos en un solo corazón. Agregó la congresista en medio de la marcha desde la capital del departamento de Antioquia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.